Y vamos a hacer otro minicarrolero, hacía tiempo que no hacíamos uno de estos, pero hoy creo que tenemos una posición magnífica para poder hablar de ello, debido a que hoy por Twitter, más que hoy esta semana anterior, y sobre todo por Reddit, la gente está que trina porque estamos empezando a verle alguna que otra falla a la estrategia a largo plazo que tenía Dungeons & Dragons, en este caso Wither of the Coast, para hacer un poquito sus cosas dentro de lo que es. Lo que vendría siendo esa hoja de ruta, ese roadmap para tocar todos los palos. Hablamos ya de la película de Honor entre Ladrones, que se supone que puede que tenga una segunda parte en algún punto, pero que todavía no sabemos nada. Se supone que hemos visto ya cómo están intentando branchear dentro de otros contenidos, cómo es una línea de juguetes completamente nueva y cosas de estas. Como hemos podido ver, que han salido en juegos para móviles, gachas terroríficos, pero que bueno, ahí están, con colaboraciones con otros gachas y con su gacha propio y etc. Y ahora, pues poco a poco, estábamos llegando hasta el final de las cosas, que en ese archivo de 2018 que está trilladísimo por internet, estamos viendo los últimos puntos donde íbamos a llegar a ver los últimos contenidos que tenían que hacer. Que en este caso era una serie de televisión. ¿Qué significaba esa serie de televisión? Pues bueno, esa serie de televisión todos pensábamos que podía ser volver otra vez a ver una serie animada, como la serie de los 70, podía ser otra vez la posibilidad de ver algo dentro del universo de Honor entre Ladrones, pero que tuviese menos presupuesto. Como por ejemplo pasaba con Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Que pues teníamos ahí los Avengers haciendo sus cosas en sus películas grandiosas y luego había pues superhéroes muy low tier haciendo cosas más con un estilo, el lugar de cinematográfico más llevado a la televisión que pues nos recordaba a seres tipo Arrow y cosas de estas, ¿no? Mucho más, mucho menos, mucho menos flashy y más orientadas hacia un público que pues sabe lo que va a conseguir ver cuando está viendo algo que tiene que ver con televisión, ¿no? Menos Hollywood y más Power Rangers. Y bueno, pues básicamente sabemos ya, básicamente sabemos ya a qué se referían y obviamente esta gente parece que no sabe hacer nada a derechas. ¿Alguno era Lince? ¿Dónde está el análisis del último Unercet Arcana? Salió hace tres horas. Pues bueno, compañero, primero, like, campanita y suscribir. Segundo, el lunes, digo el lunes, el jueves, hablamos del último Unercet Arcana y seguimos viendo a ver qué nos vamos a encontrar por ahí. Y pues ya iremos, gente, calma, un poquito de relax, déjenme leerlo, déjenme macerarlo, déjenme compararlo con el anterior, déjenme ver qué es lo que está diciendo la gente, meterme en Reddit, leer comentarios, esto mal, esto bien, ¿por qué mal? Relax, gente, relax, relájense, vivirán más. O sea, si les interesa el contenido de... eso no es, déjenme un segundín. Magurrus, estás en todo el medio, zorra. ¿Saben cuál es el problema de Magui? ¿Saben cuál es el problema de Magui? Aquí estamos. Que no solamente está en medio, sino que lo que la tocas, se pone como... me está tocando, me está tocando. Y se pone súper nerviosa porque la estás tocando. Relaja, Magui, no te estoy haciendo nada, no te estoy quitando, simplemente necesito poder ver la pestaña en la que estamos. Si les gusta Daños and Dragons 5ª edición y quieren un poquito más de contenido para lo que vendría siendo sus maravillosas campañas, les recuerdo que tenemos el Mega Bundle de 5ª edición de Gigaxx más Cobalt and Friends and More, que básicamente, pues como pueden ver aquí, por 23,72 o 25 dólares en caso de que lo estén... o 20, no sé cómo todo está el cambio ahora mismo con tanta inflación. Como pueden ver aquí, será entre 20 y 25 dólares. Pueden conseguir no solamente ciudades magníficas como la ciudad de los gatos o necrópolis, que básicamente son un setting en sí mismo con sus propias fichas, sus propias mecánicas, su propio bestiario y su propio todo, sino que también van a encontrarse campañitas cortas, van a encontrarse mazmorras, como es el Lake of Dastam de los Frog Games estos, van a encontrarse el Tom of the Beast 2, el Tom of the Beast 3, layers, van a encontrarse torres, van a encontrarse, pues lo dicho, grimorios, bestiarios, encuentros, partidas para acabar en una sesión de diferentes niveles, tablas de tesoro, tablas de críticos y tablas de pifia... Ay, Lince, no me gustan los críticos porque tiro, doblo mis dados, los dados, como era un de 4, son 2 de 4, he sacado un 3, y luego después ha venido el bárbaro y con un ataque que ha pegado casi casi, que no ha hecho nada con ese crítico, ha tirado el doble de daño que yo. Vaya mierda de sistema, los críticos en daños en dragons. Tienes aquí un libro con una tabla de críticos para que cuando saques un 20, tires un porcentual y ocurra algo impresionante. Lo mismo puede pasar también con el tema de las pifias, ¿no? Encuentros preparados, una docena de aventuras para nivel 1, otra docena de aventuras para nivel 2, 12 torres populares, la ciudad de los gatos, ¿les gustan los furros? Ahí tienen sus furros. Insisto, ¿cuántos PDFs hay aquí? 73 PDFs, junto con la preview de Tales of the Valiant, la última vez que hablamos del tema de la quinta edición, que se iba a la mierda y tal, el orc se va a llamar Tales of the Valiant, y el orc, que básicamente era el nuevo daño de San Dragon, tiene aquí ya la preview en caso de que la quieran ver, y en caso de que colaboren solamente con un euro, solamente con un euro, se van a llevar estos PDFs, y en uno de ellos está la preview de Tales of the Valiant. Entonces, si quieren conseguir cualquiera de este contenido, solamente en inglés, siempre hay alguien que me dice, ¿dónde se pueden conseguir en español? Digo, lo siento, pero no van a traducirte todos los... O sea, quiero decir esto, hablan con las empresas y les dicen, ¿quién quiere colaborar con nosotros? Yo, 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 y mándalos estos. O sea, muchos de ellos no tienen ni siquiera planes de traducir a ningún otro idioma que no sea el inglés, ¿no? Pero si les gusta el rollito y quieren pagar un poco, un euro, 14, 23 dólares para poder pillarlo todo, estarían apoyándome en una auténtica barbaridad si utilizan mi enlace de referido que les dejo en la descripción y comentario fijado de este vídeo. Muchas gracias a los que apoyan, y volvamos al tema. Esto de aquí es Hero Fist. Vamos a mutearlo. Básicamente, si ustedes han visto, últimamente Amazon compran por ahí los libros o algo así. ¿Enlace de referido de Amazon? La descripción del vídeo este también. Van a encontrarse con que se han... Han popeado, han aparecido por ahí en muchas ocasiones un libro que se llama El Festín de los Héroes. Y El Festín de los Héroes es un libro de recetas, que en este caso te permite hacer recetas un poquito rollo Daños and Dragons, ¿no? Ay, bueno, este es el estofado de los enanos que toman la mina o no sé qué. Esta es la tarta floral de los elfos de no sé cuántos. Básicamente son recetas sin más, pero que en este caso tienen como un poquito de sabor de Daños and Dragons. Hay dos. Una de ellas, la primera de ellas, que sale hace relativamente poco y que sí, que se ha traducido al español. Y la segunda de ellas, que va con una aventura para jugadores de nivel 10, que ha hecho la abogada de Daredevil. Y, efectivamente, la señorita abogada de Daredevil de Netflix es una fricaza de muchísima, muchísima, con muchísima, muchísima historia dentro del juego Daños and Dragons. Y, pues, básicamente lleva colaborando con cosas de D&D y The Wizards of the Coast mucho tiempo. El primer show, básicamente, es vamos a abrir una página del Hero Fist y vamos a grabar cómo hacemos la receta que tenemos en este libro. Pero el segundo show que habían hecho se llama Encounter Party y, pues, básicamente es un rollito así en plan que tiradrol. Podemos ver una mesa circular, podemos ver arte, podemos ver actores haciendo las cosas, podemos ver Merchant de D&D por todas partes, podemos ver el super... O sea, esto de aquí es que parece como mapas que han abierto, ¿sabéis? Entonces, al principio nada más verlo, como está como muy apagado, pensaba simplemente que era como un proyector esto de aquí proyectando directamente a la mesa que juraría que es eso, ¿no? Que esto está proyectando directamente a la mesa y lo que tienen es un cuaderno gigantesco sobre el que pueden escribir, tomar notas y cosas de estas, ¿no? Están aquí en un barco, no sé si sea un barco famoso, por ejemplo, la lair de Yarl Axel es un barco que está en Waterdeep Dragon Heist, entonces puede que estén utilizando un mapa de ese estilo o puede que no. Pero bueno, pues podemos verlo aquí, ¿no? En Counter Party, arte oficial para la gente que está jugando, podemos ver que utilizan tablets y que dentro de las tablets están utilizando The Andivion, podemos ver que tienen los tiradados abiertos y tal, también marca Daños and Dragons, podemos ver todas las tazas pone Daños and Dragons, podemos ver ahí el manual del jugador en versión deluxe para los jugadores. Y bueno, pues básicamente parece un show en internet exactamente igual que lo que podemos encontrarnos con algún que otro probo, zooms a los dados, primeras cámaras, o sea, tiros de cámaras de primeros planos para cuando llegue ese momento, arte oficial, un poquito de Dungeon, Dwarf Fortress, que obviamente son estos maravillosísimos tal, momentos de uno versus uno, las miniaturas para saber un poco cómo son las estas, efectos de cámara, efectos de sonido, coño, está bien, ¿no? No me voy a quejar, joder, la verdad es que por ahora tenemos solamente dos shows y los dos shows parecen estar bastante, bastante chulos. Tenemos aquí, pues bueno, este señor haciendo como que explota, tenemos aquí los caminos, la gente, joder, hay presupuesto aquí, tanto aquí como aquí hay presupuesto, esto podría perfectamente parecer un show de televisión, ¿no? Dentro de algunos otros shows de televisión, como por ejemplo Harmon Quest, que es medio Daños and Dragons, medio animado con Dan Harmon, que es el señor que está detrás de Community y que está detrás también de Rick and Morty. Hemos podido ver settings similares y no eran tan chulos como estos ni tenían tantas cosas como estas, ¿no? O sea que está bastante guay. Luego por último tenemos Faster Purple Worm Kill Kill. Aquí tenemos a nuestra queridísima actriz de la que estábamos hablando antes, que ha diseñado una aventura para que se puede comprar de forma individual por 5 dólares, creo, en la tienda de Dian Dibion o directamente si compras el libro de recetas, pues te viene ahí para poder jugarla. Y por el otro lado tenemos aquí la pantallita de Daños and Dragons, tenemos aquí a este señor dirigiendo, tenemos aquí a los 4 jugadores, el tiro de cámara es bastante diferente, directamente centrándose en toda la mesa, mucho más narrativo, probablemente si luchan están luchando dentro del teatro de la mente, vemos aquí los Purple Worms, vemos aquí el dragón rojo, vemos aquí la tarrasca, ¿no? Entonces pues esto es un poquito más full de Daños and Dragons, pero seguimos viendo aquí nuestros libros de Daños and Dragons, un cofre, la cajita en la que tiene que venir todo, está ella aquí, perdónenme, el este. Tenemos por aquí las, lo diré, las tazas también con todo el Merchant, por la parte de atrás, Waterdeep Dragonized con el cofre, con los tiradaos, con tal, el dragón de cobre, de latón por detrás. Actores, coño, actores conocidos, que podemos estar viendo tanto dirigiendo el juego como directamente apareciendo One Epic Monster, como pues, por ejemplo, el Purple Worm, ¿no? Que tenemos por aquí. La gente hablando, aquí podemos ver a este señor que le conocemos de Dropout, esta señora que la conocemos de Critical Role, entonces, joder, son gente conocida, dentro de lo que vendría siendo la forma de crear contenido con todo esto, ¿no? Certain Dead, el otro señor este que era el que estaba dirigiendo la otra partida anteriormente, ese otro también salía en el otro que hemos visto antes, Débora, Seth, todo el mundo que estamos viendo por aquí. Y bueno, pues lo dicho, muchos actores, mucha gente de Hollywood, mucha gente que habrán visto en series, pues apareciendo para cargarse a un este, probablemente en un formato de One Shop y a correr. Entonces, no es una campaña, pero está guay pues para poder variar mucho con el, para poder variar mucho con esto y ya está. Pues bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque cuando todo el mundo parece que está diciendo, joder, Lince, está bien, de verdad, es que por todo te quejas. Coño, está guay. Estamos viendo aquí esto, que lo están haciendo ahí, formato televisivo. Este de aquí, para que no sea todo Daños and Dragons, es como muy diferente y está basado también a propiedad intelectual. Este de aquí, la mesa está bastante chula, a lo mejor no los conozco, a lo mejor no sé qué, pero seguro que lo hacen bien. Joel Lince, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta echar? ¿Qué coño? ¿Qué coño le ha pasado? ¿Por qué lo están haciendo mal? Porque no puedes verlo. Eso, por eso es, ¿por qué lo puedes hacer? Porque han hecho todo esto, han creado la producción, han llamado a decenas de actores y han llamado a probablemente cientos de personas a la producción de este show que tenemos por aquí y no puedes verlo. Cuando te dices, premere Next Week for D&D Adventures, aprende más en dnd-bion.linga. Punto, su puta madre. Y cuando vas a D&D Dungeons & Dragons Adventures, a Free Streaming TV Channel, y te vas aquí, a la parte de abajo, puedes seleccionar tu show, Faster Purple Worm Kill Kill, Encounter Party o Hero Fist, y cuando lo haces te dices, ¿lo tienes disponible en Plex o los tienes posible en Freebie? Si pinchamos en Freebie, me va a mandar a Amazon y me va a decir, vaya, estás fuera de Estados Unidos, así que no puedes verlo, prueba la otra opción. Y si te vas a Plex y le das a Watch Now, te va a salir el 404, nada que ver aquí. Así que básicamente se han gastado a saber cuánto puto dinero en tres shows completamente diferentes, con actores conocidísimos en Hollywood y gente para hacer tres contenidos impresionantes, y no se pueden ver, no se pueden ver en ningún sitio. Es que de verdad te juro que me cago encima. Y la gente ha dicho, señor Wizards of the Coast, ¿dónde coño está para ver las cosas que has hecho? Porque, insisto, si tanto dinero le has metido, ¿será porque te apetece verlo? ¿Será porque te apetece que la gente lo vea? Pues dicen, realmente es televisión online. Así que, como es televisión, tienes que esperar para que salga como en la televisión. Así que tienes que irte, no sé si es los jueves o los martes, a las 8 de la tarde o algo así. Espero que no sean los jueves porque si no estarían compitiendo con Critical Role y hay que ser retrasado para intentar competir con Critical Role. Pero, básicamente, lo que han hecho es, cuando es el momento, vas, lo ves, y cuando se acaba, se acabó. Y dices, ¿y dónde puedo...? O sea, es una campaña. ¿Dónde puedo ver el primer capítulo? Porque no me ha dado para verlo. Entonces, ¿dónde puedo ver el primer capítulo? Y han dicho, hostia, pues esa es buena. Claro, es verdad. O sea, si tenemos una campaña y quieres ver la primera parte... Hostia, es claro que la siguiente semana es la parte 3 de la campaña y no ha visto la primera porque no pudo venir el directo. Hostia, esto hay que arreglarlo como buena... Gente, no se preocupen que dentro de poco intentaremos que se pueda ver a través de contenido de... Es como son retras... Es que son... Vaya sarta de anormales, te prometo. No hay nadie... Pero no hay absolutamente nadie al volante. Pero nadie al volante. ¿Cómo cojones vas a hacer un contenido de Dungeons & Dragons y vas a anunciar antes dentro de tus redes nuevas que vas a hacer otro puto rerun de la puta serie de animación de... Ay, es que es tan nostálgica. ¡Me la suda que sea nostálgica! ¿Cómo cojones vas a decir antes? Gente, vamos a hacer otro rerun de la puta serie de animación de Dungeons & Dragons que la puedes ver entera de principio a fin en YouTube y no solamente la puedes ver entera de principio a fin sino que puedes ver el último capítulo que no se hizo. El último capítulo que hicieron los fans. Cogiendo de un DVD en el que habían hecho como un audio relato de lo que había pasado y cogiendo frases de otros episodios y cambiándola con algún actor, con alguna línea de voz nueva que habían hablado con el actor de oblaje para que le pusiesen animando ellos el final para poder tener un fin. Todo eso lo puedes ver en YouTube. Ya, ahora mismo. Clicas y lo tienes junto con el fin que nunca pudimos tener. Versus, no, si te conectas aquí este día a esta hora vas a poder ver dos capítulos y si me los he perdido ¡Ah! Pues haber estado... Es que no puedo, tío. Es que no puto puedo. O sea, no sé esta gente ¿Cómo no es capaz de ver el mundo en el que estamos ahora mismo? O sea, si nos ponemos ahora mismo con Critical Role estoy ahora mismo, pues... Viendo Critical Role, estoy por la parte 46 Lo veo más o menos una horita Magu, no me des al play, por favor Lo veo más o menos una horita cuando estoy haciendo ejercicio Si han visto la segunda parte de El Ánimo y ven aquí esta pool de lava y estos elementales de fuego saliendo más o menos saben un poco por dónde estoy pero voy aquí por el episodio 46 cada vez que hago ejercicio me pongo una horita, una horita y pico y poco a poco pues así Está bien, ¿no? No me permito verlo a no ser que esté haciendo ejercicio porque así como tengo una motivación para hacerlo en plan ¡Uh! ¿Qué habrá pasado ahora, no? Y vas a ver cómo toda la party no sabe jugar Es increíble cómo ninguno de ellos sabe jugar 46 episodios más el año de tal He hablado con gente y me han dicho No te preocupes, Linze Yo llevo la tercera al día y no saben jugar todo La tercera y yo, vale, bueno Está muy bien, ¿no? Y cómo podemos tener contenido como podría ser este de aquí Critical Role con estrellas invitadas Un poquito igual que lo que estaba intentando hacer Wizards of the Coast Coger actores y coger a gente que no sea en las que ha reconocibles y ponerles a jugar en algo En este caso estamos haciendo un one shot de Mortal Kombat precisamente porque pues ahora ya el poderío de Critical Role es tan grande que les pagan para poder jugar a videojuegos o para poder hacer juegos propios para hacer esto Hay un one shot de Mortal Kombat 1 Hay un one shot de Persona 5 Striker No, Striker, sino táctica Hubo un one shot de The Legend of Zelda Una idea que tengo muchas ganas de copiar, tío De cada vez que haya así un algo chulo, ¿no? Hacer yo, invitar a gente también a hacer algo cortito que tenga que ver con Hyrule o que tenga que ver con alguna cosilla de estas Porque creo que está chulo Vienes, pones ahí un poquito de información del juego que tal Un comando en el chat La gente es capaz de hacerlo Luego después intentas vender a una marca Y luego después cuando vuelves pues vuelves a hacerlo Puede estar la gente aquí con los diferentes cartones Puede estar aquí la gente con un poquito de cosplay Siempre está bastante bien, ¿no? En caso de que no queramos hacer esto y queramos tirar a un formato en el que estamos viendo un juego de mesa pues de nuevo tenemos un formato para juego de mesa El let's play Queen by Midnight Tenemos aquí el rollito de girar el reloj para poder saber dónde estamos y dónde no estamos El rollito así medio art deco De nuevo todo el mundo caracterizado De nuevo todo el stream todas las estas enganchadas con esto y con tal Pero insisto Esto si me preguntan a mí lo que son capaces de hacer critical role con todo este contenido con todo el valor de producción que tienen para mí palidece pero palidece muchísimo pero muchísimo en comparación con lo que son capaces de hacer en dropout Si ustedes conocen a Yatsi tienen que conocer a Yatsi por narices básicamente se ha ido de 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 escapist No sé si vamos a hacer un minicas al respecto pero bueno hay un nuevo canal ahora mismo que se llama Second Wind en muy poquitos vídeos tienen ya casi medio millón de suscriptores y alguno dirá ¡Wow! ¡Rápido han subido! ¡Están utilizando bots! ¡Seguros! ¡Cazado! ¡Bots! No, no he cazado bots no, simplemente pues bueno han dejado han dejado ahora este tipo de este tipo de 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 contenido en el que vemos bueno es que solamente con que hayan visto un par de vídeos de Yatsi ya saben un poco el rollo que tienen ¿no? El fondo es amarillo sale este señor ahí como hablando una flema inglesa es australiana el tío pero una flema inglesa muy sarcástica precisamente pues para hablar de las cosas que le gusta y a las que no le gusta de un juego pues bueno Diezcapist ha decidido que iba a despedir a muchísima gente dentro de su departamento creativo y dijeron ¿qué, qué, qué, cómo? y básicamente se fueron todos han dejado a Diezcapista pues imagínate que eres una empresa y eres una empresa muy tocha y llevas 10 años haciendo contenido y todo el mundo se piensa que eres tal pero que luego después te pones a ver y solamente los creativos que están haciendo ese contenido son la gente que trae visitas a tu plataforma y la gente que trae esas visitas a tu plataforma no está contenta con cómo estás llevando las cosas y vas y dices no me está gustando cómo estás llevando esto y ellos dicen pues soy el jefe así que come pito y todo el mundo dice ah sí pues ya no quiero trabajar para ti y se da la vuelta y se piran pues la empresa entra en la quiebra en un mes vaya nadie podía esperárselo pues efectivamente así que pues bueno aquí tenemos a mi queridísimo queridísimo Yatsi que se ha hecho su propio módulo lunar con juegos de azar y mojanzuelas y básicamente pues está pillando bastante 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 bastantes visitas bastante revenue con algo que ahora simplemente es tantal y no son solamente la revenue que están pillando ellos con los millones de visitas que tienen ya sino que tienen un tremendo Patreon para no necesitar una empresa para poder hacer sus cosas y el Patreon 50 50 porque no habré nacido Yankee 55.000 dólares al mes perdónenme me echo un poquito de caca Dropout es exactamente la misma mierda Dropout si ustedes ven estas caras les va a sonar porque esta gente son los que hacían un canal de internet que se llama College Humor College Humor es como humor universitario pues había una página que se llamaba humor universitario donde podíamos encontrarnos a gente haciendo unos sketchs divertidísimos entre ellos pues Brian Lee Mulligan que le tenemos por aquí a Brennan Brennan perdón Brennan Lee Mulligan que es este señor de aquí probablemente sea el más reconocible que básicamente hacía es conocidísimo por los maravillosísimos skits como por ejemplo de el director creativo de Oreo le dice los sabores que está haciendo Oreo y se pone a leer los sabores de Oreo y dice esto no puede ser real y meten algunos sabores que son inventados y otros sabores que no son inventados y lo divertido del vídeo es saber cuáles están inventados y cuáles no porque la verdad es que es un despiporre pues dos señores solíamos ser un canal que se llamaba College Humor pero después de 20 años todo el mundo está siendo despedido así que nos hemos sacado nuestro propio streaming service con juegos de azar y mujerzuelas los vídeos viejos siguen aquí no os preocupéis entonces pues básicamente consiguieron Dropout dentro de Dropout consiguieron Dimension 20 que es el canal de Dropout 100% 100% ubicado para hacer juegos de rol y básicamente pues si te vas a si te vas a las series anteriores como por ejemplo Escape from the Blood Keep vas a encontrarte que está completamente liberada y que puedes ver de principio a fin toda la mini campaña de 8 sesiones que tienen por aquí para escapar de la 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 muy divertida muy basada en el rollito el señor de los anillos pero dándole una vuelta muchísimo más macarra tenemos también Fantasy High súper recomendada si quieres hacer con esto mapas súper chulos una creatividad increíble que es rollito pues High School de los 80 con ellos roleando como si fuese una mágica de los 80 los han podido ver directamente en shorts porque la verdad es que son súper chulos son súper divertidos y han podido ver pues todo el contenido que hacen que no tiene que ver con esto como construyendo tu propia campaña creando tus propios personajes subiendo la los peligros donde va apareciendo toda la gente del cast para hablar de lo que está ocurriendo ellos ya hace un tiempo que han dejado de subir sus campañas de roll a este sitio habrán podido usted ver por aquí por ejemplo daños and drag queens donde han invitado a la peña de la drag race para jugar daños and dragons habrán visto metrópolis que es increíble el trailer tío vamos a ver el trailer de metrópolis o sea es impresionante lo que son capaces de hacer estos señores se construyeron no solamente con los con con los jugadores con la gente invitada y todo esto un mundo súper chulo jugando con el sistema de kid on bikes sino que además de jugar con chavales en chavales en bici se construyeron esta especie de máquina de locura de que en función de hagan unas cosas u otras tiran unas bolitas a un lado o hacia otro las bolitas caen y luego después se activan unos efectos o se activan otros efectos y es un minijuego que tiene que ver con cómo van avanzando con la esta es una fumada impresionante y todo la toda la campaña toda la aventura está dentro del cerebro de una persona que es lo chulo que de verdaderamente los personajes están jugando con por ejemplo la parte obsesiva compulsiva de esta persona es el personaje de Han Green que es este señor que ha estado luchando contra el cáncer durante los últimos meses que hemos podido ver muchos vídeos al respecto pues la parte obsesiva compulsiva es el se llama The Fix el personaje es el personaje que está llevando él pero todos están como interpretando la parte del cerebro de algo un poco como inside out pero bastante bastante más loco ¿no? o sea esto es lo que está haciendo tu competencia esto es lo que está haciendo gente a la que no estás pagando simplemente para pues que vayan a un servicio de plataforma paguen no sé si son 3 dólares al mes o algo así y básicamente puedan ver las tremendas campañas que se están montando el arte los sistemas y los mundos cada vez más locos el poderío de actores y de gente dentro del mundillo y fuera del mundillo que invitan lo chulo que hacen todo y cada uno de los elementos de las campañas que meten y sobre todo que son campañitas cortas que a lo mejor pueden tener varias temporadas pero son campañas que duran entre 8 y 10 sesiones que básicamente las ves te quedas súper a gusto por haberlas visto y siguiente campaña entonces siempre está fresco no es como critical role que tienes que estar pendiente y son cientos de horas y cientos de capítulos sino que es muy muy fácil coger una de estas mirarte a lo largo de una semana y taca y a comer pues siendo esta tu puñetera competencia estando el nivel donde está y ya no competiendo con critical role porque competir con critical role ya está de modé competir con critical role ya ni es necesario porque critical role es su propio rollo la gente le gusta porque es el formato de critical role y tal sino compitiendo con estos otros canales compitiendo con estos otros canales que están haciendo esto de forma completamente independiente sin necesitar el dinero gordo de Hasbro el dinero gordo de Wizards of the Coast cuando esta competencia no es la oficial ¿cómo se te ocurre? primero pensar que puedes competir y segundo si piensas que puedes competir ¿cómo se te puede ocurrir esconder el contenido? es que no me cabe en la cabeza es que no sé quién cojones está haciendo esto tío no sé quién cojones le está dando luz verde a estos proyectos ¿cómo mierda? porque no sé si han estado rollo viendo todas las caras de lo que hemos visto de Dimension 20 pero muchos de los que están saliendo de Dimension 20 están saliendo luego después en mata gusano morado mata entonces si ya todo el mundo sabe de lo que va si todo el mundo ha estado trabajando con Critical Role o ha estado trabajando con Dimension 20 o ha estado trabajando con cualquiera de los otros shows que se dedican a hacer contenido de rol bien producido en internet si todo el mundo ya sabe dónde se puede hacer te doy el primer episodio gratis y el resto con una membresía los puedes ver en este servicio de plataforma te doy el primer episodio trailer o un trailer o lo que sea tal cual y lo puedes ver ahora o puedes esperarte y lo podrás ver entero en 6 meses lo puedes ver en Twitch lo puedes ver en Youtube lo puedes ver no sé cuántos ok contenido bajo demanda lo entiendo hay que pagar a la gente no todo puede ser directamente un show como el que hago yo en el que me junto con 4 amigos ponemos las webcams y hay un mapa en caso de que tengas que pagar gente técnicos de luz cámara tal cual puede que necesites pagar para ver ese contenido porque habrá que apoyarlo para que siga adelante pero como puto cojones se te va a ocurrir que es una buena idea que el que no pueda ver una campaña tal día a las 8 de la tarde no puede ponerse al día es que es o sea tiene que ser algún puto imbécil con 70 años y un traje con la corbata muy apretada que diga seguro que si somos los más difíciles seremos los más misteriosos y la gente querrá venir a vernos tenemos que desarrollar el fandom y el fandom tiene que apartarlo todo para venir a ver tú eres imbécil compañero tú eres o sea necesitas un gotero y necesitas una nursing home con necesitas un puñete no sé como llaman a las casas de mayores en latinoamérica en los diferentes países de latinoamérica necesitas un centro para mayores de forma urgente compañero como vergas vas a hacer una campaña de rol y no vas a dar acceso a los primeros episodios para que la gente lo siga viendo eres imbécil eres cucú pues bueno asilos pues maravilloso asilos casa de la salud en uruguay casa de retiro asilo pues bueno este señor ha sido una casa de retiro asap es impresionante como desde que la ex de microsoft ha cogido ha metido sus garras dentro de la dentro de la esta hemos encontrado un proceso que estaba intentando meterle microtransacciones hasta existir para un juego de rol que puedes jugar con un lápiz y un papel es impresionante como han intentado monetizar cosas que son conceptos abstractos y que han tenido que luchar mucho los propios los propios trabajadores para intentar gente no sabéis cómo se juega no podemos insisto no podemos intentar monetizar tener una agenda para ponernos de acuerdo para jugar no podemos intentar monetizar que la gente abra una ficha de personaje en el sitio en el que está ya pero es que solamente está pagando los libros el director de juego pues a lo mejor tienes que poner fácil que el resto de jugadores sean también directores de juego o a lo mejor tienes que hacer contenido que sea para no jugadores de juego como libros de lore o cosillas de estas quizá el problema es la oferta que tienes no el que no esté monetizado el que los jugadores no tengan que pagar para poder jugar al juego porque insisto podemos ponernos a coros en whatsapp podemos jugar con un tablero de ajedrez si queremos y podemos jugar efectivamente lo han adivinado a nuestra putísima putísima bola con un lápiz y un papel así que no puedes meterle microtransacciones a existir Hasbro no puedes lo intentas pero no puedes y cuando dicen bueno no pasa nada vamos a intentar diversificar con la serie con la película con esto con lo otro aun con todo se las apañan para cagarla yo de verdad que no quiero ser tan negativo yo de verdad que quiero ver esto y quiero aplaudirlo pero cada vez que lo hacen y niegan el acceso al contenido en el que se han gastado millones en crear es que te juro que tengo ganas de arrancarme las pelotas es que no puedo un segundo más con esta iba a decir una palabra fea no puedo no puedo más con esta mierda gente no puedo más no puedo más no puedo más descripción y comentario fijado de este vídeo Humble Bundle mejoren sus mesas mejoren sus creaturas sus creaturas hagan una campaña inolvidable pásenla bien con sus amigos y si viene Wizards of the Coast y les pide una comisión de dos dólares para un servicio de agenda vende de partidas o les pide un servicio de tres dólares para acceder a un mapa díganles que no porque no lo merecen y a la vista está no saben ni en qué se sustenta el negocio que le quieren vender a la gente así que sinceramente aléjense como si oliese a caca muchas gracias por venir un día más un besito muy grande y nos veremos la próxima